Soy Aroli Carrasco y hoy preparamos eclairs clásicos. Agregamos a una olla 65 gramos de leche, 65 gramos de agua, 50 gramos de mantequilla sin sal y una pizca de sal. Cocinamos hasta que se derrita la mantequilla y rompe hervor. Aquí vamos a cernir 75 gramos de harina sin preparar y comenzamos a unir con un batidor o una espátula hasta no ver grumitos de harina. Cocinamos un minuto más y colocamos la masa a un recipiente. Esperamos unos minutos que entibie y vamos batiendo dos huevos grandes. Ya listo, lo vamos a agregar a la masa anterior en dos partes y vamos incorporando con una espátula. Aquí debes tener paciencia pero también lo puedes realizar con un batidor de pedestal. El punto es este, no tiene que ser ni aguado ni espeso. Voy a utilizar esta boquilla y le vamos a agregar masa a la manga pastelera. Mangueamos de esta manera sobre una placa con silpa o papel manteca. Llevamos a un horno precalentado y horneamos a 180 grados centígrados por 25 minutos. Usaremos cobertura de bitter 150 gramos. La vamos a llevar a derretir. Haremos huequitos para agregar cualquier relleno. En este caso usaré una crema pastelera que ya les enseñé a realizar en videos anteriores. Bañaremos por encima con cobertura todos los eclairs. Y antes que solidifique, agregamos por encima arroz extruido para su decoración. Y listo, así nos quedarían estos deliciosos eclairs clásicos.